Es un lote ubicado cercano a la carretera. Es un lote de aproximadamente 3 hectáreas de tierra. Tiene cultivos de cañas, tiene banano, unas cuantas matas de banano, plátano. Una pequeña casa. El agua surge de un aljibe y estamos haciendo un pequeño recorrido. Este lote está en forma de heladera, prácticamente su mayoría, en un 90% es caña. Algunas palmas, unos cuantos árboles. Se ve que es un terreno cultivable. Estamos haciéndole seguimiento a todo el lote. ¿Ya está tomando el miedo? Sí. Prácticamente el 90% o en su mayoría es en heladera. Una pendiente va a estar elevada. Ingeniero, denos la descripción del lote, por favor. Es un lote que está ubicado en una zona de heladera, con unas pendientes bastante pronunciadas. El cual tiene únicamente en la parte de arriba, tiene una mesetica que podría servir como proyecto, como para proyecto de vivienda. Sí, pero se ve que es bastante cultivable, ¿verdad? Sirve para cultivos. Los de cultivos tendrían que mosquen. ¿Qué vemos allá? Ahí se puede mantener una reserva ecológica, ¿verdad? En la parte de abajo. Se toca mantenerlo porque ahí pasa una quebradita. Exacto. Una zona llena de reserva. Entonces hay que tener en cuenta eso. Además de eso, toca saber por dónde es las tres hectáreas, porque este pedazo de aquí nomás no son las tres hectáreas. Exacto. Me imagino que parece que pasa al otro lado de la quebradita, donde se mira pastos. Y además de eso, como plenación, estamos pidiendo que venga una persona que lo delimite, porque nosotros no lo conocemos. Perfecto. Totalmente, ¿dónde es? Entonces, lo que quedaría faltando es la delimitación del lote de parte de la gobernación para la entrega a los señores de la alcaldía. Señor secretario de gobierno municipal, ¿qué nos dice al respecto del lote en este momento? Bueno, yo, primero que todo, no hablando como secretario de gobierno, sino como perito evaluador, que soy de lonjas, el concepto que daría yo, que para el proyecto que se pretende organizar, el terreno no es apto, porque tiene mucha pendiente. La única parte que nos podría servir y que alcanzaría únicamente para dos familias, porque no alcanza para más, es una meseta donde se encuentran árboles de chontaduro, árboles frutales, y no, que tendría aproximadamente unos 35 por unos 40, no da para más. Exacto. En este caso sería la parte, pero lo que sí se ve que sirve es para proyecto productivo en cuanto a caña, aquí hay mucho, en su mayoría, yo creo que pasa del 95% es caña. No, es que el lote está totalmente acolmatado de caña, pero la caña, aquí donde está, es una caña que ya se le mira que tiene 25, 30 años, que ya prácticamente la producción de esa caña es cero. Perfecto, sí señor. ¿Usted le ve debilidad, por ejemplo, para estanques de peces en la parte de abajo? No, porque la pendiente es demasiada y no daría lugar para la... Sí se hacen los estanques, pero donde estaría el producto base que es el agua, para poderle meter a esos estanques. Usted, cuando nosotros veníamos subiendo, le tomamos fotografías a un nacimiento de agua, un aljibe natural, ¿sí lo observó? Sí. ¿De ahí se puede pensar de pronto que es apto de pronto para el consumo humano? De pronto para el consumo humano, en algún momento, haciéndole un aljibe, mucho más profundo. Sí. Pero no tendríamos agua para decir, de este aljibe vamos a surtirle el líquido para la producción de pescado, no lo hay. Ya. Usted como perito evaluador, ¿qué opinaría al respecto de un proyecto de pronto aquí con respecto a la parte turística? Ya que está cerca... Esto sería un proyecto totalmente diferente al que nos están planteando. Perfecto. Sí, señores. Organizar un tema turístico, ¿por qué? Porque tiene una... la pendiente es bastante pronunciada, pero tiene una meseta donde se puede organizar un tema de... 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 de malocas o un tema de... una casa campestre donde se pueda mostrar desde aquí toda la visibilidad que queda casi hasta la ciudad de Mocoa. Perfecto. Eh... muchas gracias, señor Oliveros. Vamos a darle un último vistazo ya descendiendo. Bueno, sí, señores. Pregúnteme, yo le doy unas preguntas a usted como Secretaría de Gobernación. ¿Cómo crees? Yo quisiera que ustedes que vienen... ¿Pregúnteme, está? Sí, señor. Yo quisiera que ustedes que vienen como funcionarios de la Gobernación de Putumayo nos indicaran más exactamente por dónde es el proyecto. Porque estamos viendo aquí una área muy pequeña, que nosotros no podíamos dar una determinación, una determinante por lo que estamos viendo, si no conocemos el predio. Entonces, por eso también les pedimos el favor a ustedes como funcionarios de la Gobernación que nos hagan a llegar a la Secretaría de Planación, a la Secretaría de Gobierno, un levantamiento topográfico del predio. ¿Qué es lo que se hagan alineado y conociendo las áreas que se consideran aquí como zonas de reserva? Porque por aquí pasa un caño. Y para poder determinar a ver si este predio tiene futuro con lo que ustedes están proponiendo o con lo que la Secretaría de Gobierno quiere proponer. Perfecto. Lo que se pretendía con esto es hacer el reconocimiento primero del terreno y ya posteriormente, ya con el ingeniero Giovanni Zambrano, se encarga de estipularles todos los requerimientos que ustedes tengan al respecto. Y para otra cosa también, para ver si el proyecto es productivo en cuanto a algún proyecto de especies, maneras, o de especies menores, todas las cosas, o de efectivos, nosotros también traeríamos el apoyo de la Secretaría de Planación, pero en la parte de agricultura, para que nos determinen cómo están los suelos, porque aparentemente los suelos no están muy aptos para todo tipo de proyectos. Claro. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer la toma final descendiendo el lote y nos dirigimos para el otro. Este lote está denominado, ¿cómo? El Balcón. El Balcón, sí, señor. Y qué perfecto, sería excelente un proyecto turístico que se denomine el Balcón. Hay una buena vista. El río está cerca, hay cuestiones de cultivo, hay buenos árboles, que eso es un potencial para la parte turística, la parte de los extranjeros, que llama mucho la atención. Eso es lo que se va a evaluar con el ingeniero. Muchas gracias. Una maloca. El espejo está directamente a... Allá. El espejo está en el río rubriaco y todo eso, imagina. Tenemos a los gringos a buscar las mexuanas. ¿Dónde está? Allá hay una buena. Sí, allá. Vamos a ir a recorrerla. Sí, la está tantísima. Allá hay una buena. ¿Dónde está? Ah, pues. Ah, excelente. Hay un... Hay un único que no va a llevar acá en la larga. Hay un único para trabajar. Hay un único que fuera para trabajar en la otra parte. Vamos a ver este lindero aquí con la carretera. Bueno, aquí estamos a borde de carretera. Aquí podría ser un proyecto productivo, un paraje. Sí, un paraje turístico, ideal. Qué tal. Bueno. Bueno, aquí como vemos es el nacimiento de agua, es agua muy limpia, bueno, es el nacimiento, ahí está el corredizo de agua, este es un pequeño, una pequeña vivienda muy humilde, pero tiene cimientos en concreto, ¿no? Bueno, acá llega la correda del agua por medio de una manguerita, bueno, ahí hay una especie de baño, un baño muy informal, ¿no? Y vemos acá, igualmente, igualmente vemos por acá, ahí hay un estanque, queremos saber si eso pertenece también al lote, y allá están los linderos, dice que es una parcelita muy bonita.